¿Qué es la Copa de la Reina? Bueno, muy ilusionada, ¿no? Después de ganar la Copa de la Reina, el club está apostando por el equipo, por seguir creciendo, por hacer mejor proyecto, y yo creo que ha sido el matiz de querer quedarme y de seguir creciendo como futbolista y seguir disfrutando. Eso es, al final hemos sido el equipo más joven de la Liga y el más joven en ganar la Copa de la Reina, entonces yo creo que tiene una fase de crecimiento enorme y yo creo que lo vamos a conseguir, que vamos a ir de menos a más como esta temporada y vamos a seguir creciendo. Eso es, al final soñábamos un poco con el objetivo del cuarto puesto ya que estamos en la final de más, pero es lo que digo, yo firmo todos los años quedar séptimas y seguir ganando la Copa de la Reina. Pero bueno, si quedas más arriba y si compites con los de arriba pues te da más prestigio y también creces como futbolista, entonces yo creo que podamos competir contra los grandes y que vayamos creciendo. Oso pozitado de taldean, este Jokal Arriba renovatzen de Gulako, tan Marta Bezelako Jokal Arribatez. Egía da orten eman diguna haundia dela, haberatxa dela eta bere zagarriak ikusita Jokalari garrantzitsua izan da eta datorren urtetara begira garrantzitsua izaten jarraitzean nahi dugu.